Un grupo de estudiantes y egresados normalistas bloquearon el paso vehicular en la Avenida Madero, en la zona donde se ubica el Palacio de Gobierno y Catedral. La causa de esta manifestación es la exigencia que llevan meses en espera de solución referente a la contratación de egresados de los planteles de la entidad. Los egresados de las generaciones 2019, 2020, 2021 y 2022 son las que demandan un espacio laboral en el área docente, principalmente en comunidades donde afirman que hacen falta. El proceso que desarrolla la Unidad de Sistema para la carrera de maestras y los maestros no ha sido aceptado por parte de este sector estudiantil y por ello sus incesantes manifestaciones. La autoridad estatal ha dicho que no hay otro mecanismo para ello que el cumplir con los requerimientos federales, de lo contrario no hay manera de que tengan la certeza laboral que piden. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Oriol Morales Pérez, Cuadratín al Aire. La autoridad estatal ha dicho que la exigencia de Communistío на el mundo. ¡Eblica la exigencia de nuestro que konkretes mero de los fines mero podcaste,